Bueno, cambiamos de temas porque, no sé si lo han notado, pero la ciudad se ha convertido en un verdadero zoológico. Pues es que en los últimos días se han decomisado tigres, cocodrilos, halcones, víboras. Aquí el reporte. Ante los últimos reportes de hallazgos de animales silvestres en las calles o hasta en una casa, el área metropolitana de Guadalajara comienza a lucir como todo un zoológico. Miércoles 22 de noviembre, un tigre de Bengala fue captado a través del cancel de una vivienda en la colonia Arboledas de Zapopan. Quien dijo ser la dueña de este animal, argumentó contar con un documento con permiso de la semarnata. Sin embargo, el felino le fue confiscado por no contar con un permiso auténtico. El tigre de Bengala fue llevado al zoológico Villa Fantasía. 24 de noviembre, un cocodrilo fue sorprendido deambulando tranquilamente por calles de la colonia La Guadalupana en Guadalajara. El peculiar hallazgo movilizó a guardabosques de la policía municipal. Quienes aclararon que el reptil se trataba de una cría de cocodrilo moreleti, especie protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semaded. El pequeño cocodrilo de 50 centímetros fue llevado al zoológico Villa Fantasía. 27 de noviembre, policías de Tlajumulco rescataron a un halcón cernícalo. El ave sufrió un accidente y se lastimó un ala, cayendo en la calle Mar Blanco en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe. El ejemplar es una hembra y una especie protegida muy importante para el ecosistema del área protegida del Cerro Viejo, Chupinya y el Sabino. El ave fue entregada a la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajumulco de Zúñiga. Para Imagen, Israel Orozco.